Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Notilidad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, ¿quiénes? Bueno, los hijos de Isidra. ¿Cómo no recordar estos momentos especiales donde estos micrófonos fueron utilizados por la mamá de los que van a hablar? Y especialmente, en este caso, de José Alí Méndez. José Alí Méndez y la alegría de tener aquí Angie Varela. ¿Usted conoce a Angie Varela? Sí, quien está en los controles en este momento. Y generando el sonido para toda la audiencia que nos escucha. Bueno, bienvenidos sean todas y todos. Nos encanta poder acompañarles a los amigos del aire, a la gente que nos sintoniza a esta hora y a los que nos sintonizan en diferentes horarios cuando comparten el enlace donde pueden escuchar este programa que sin duda alguna le ha dado la vuelta al mundo y le sigue dando la vuelta al mundo porque precisamente es una de las bendiciones que tiene Radio Natividad que está presente en la web, en Internet, y que nosotros podemos comunicarnos fácilmente y llevar este mensaje que a la larga es nuestro objetivo. Bueno, papá, tenemos... Mira, perdóname, papito. ¿Cómo nos podemos comunicar? ¿Cómo podemos sintonizar? Porque a veces somos olvidadizos. Acuérdense que tenemos unos niños de 60, de 70, que están muy interesados en escuchar el mensaje que damos y entonces a veces no tienen tiempo de oírlo, pero después me están preguntando y es bueno que repitamos ese enlace que tenemos por el mundo, en el mundo. Básicamente es un enlace que se comparte a través de la telefonía, a través de WhatsApp, pero este enlace es porque precisamente este programa se graba y hay una conexión a través de www.radionatividad.com que es la página web oficial de la radio, además que en redes sociales ustedes pueden ver en Instagram también, ahí está la conexión para escuchar la radio en vivo y cuando se comparte el enlace, sencillamente es darle doble clic o entrar ahí en el WhatsApp y meterse donde está el link o el enlace, pues, link o enlace es la misma palabra, una en inglés, otra en español, con la intención de que usted pueda escuchar, escuchar este programa de principio a fin y como dice mi papá, atemporal, porque puede ser que no la escuches en vivo hoy, pero mañana, pasado, el fin de semana, en la noche, antes de dormir. Imagínate escuchar el programa antes de dormir, papá, para aquellas personas que de repente quieran como que conciliar un poco mejor el sueño o quieran escuchar algo y estar atentos, muy atentos, bueno, qué bueno que lo pueden hacer con el programa de radio. Bueno, esa importancia de nosotros tener, de poder entrar en esa experiencia que el Señor nos regala, de, bueno, lo que ha sucedido en estos momentos, a esta hora, vamos a tener que decir, ¿cuándo en mis tiempos? Dios mío, Señor. Es que, papá, ni siquiera en los míos. Ay, ni siquiera en el muchachito este, mi hijo. No, recuerdo que hace 28, 30 años, 25 años, 26 años, cuando comencé a hacer la radio, no me imaginaba, pero no se me pasaba siquiera por la cabeza esto que estamos viviendo ahora. Imagínense, desde Inglaterra y Venezuela, Venezuela e Inglaterra conectados a través de una señal. Y bueno, papá, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar hoy del libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12 en adelante, hasta finalizar totalmente este libro de la revelación. Capítulo, oiga, ¿cómo? Repítemelo, porque Apocalipsis, capítulo... Capítulo 22, el versículo 12, 22, que es el último capítulo del Apocalipsis, el último ya. Ah, 22, ¿por qué me dijiste 12? El versículo 12. Ajá, 22, ah, 22, vamos a ver. Entonces... Vamos, lo estoy buscando, lo estoy encontrando, 22, a ver, ¿qué capítulo, qué... Versículo 12, capítulo 22, versículo 12, dice... Sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Sigue con el versículo 13. Uy, yo soy el alfa y la omega. ¿Cómo así? Yo soy el alfa y omega. El primero y el último. El principio, oiga, esta definición tan importante, por eso es que... Dios mío, la palabra de Dios nos sorprende cada momento. A ver, vamos a volverlo a leer, porque... Sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por la puerta de la ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios por este momento. Es más largo lo que vamos a leer, pero el tiempo apremia. El programa de hoy es la Nueva Jerusalén. Estamos leyendo el capítulo 22 del Apocalipsis a partir del versículo 12. Es el último capítulo, es decir, lo último de la Biblia que estamos leyendo para toda nuestra querida audiencia. Así que no se muevan, que al regreso hay más de esta palabra que sencillamente está muy especial. Así que papá, al regreso volvemos a leer desde el versículo 12, ¿te parece? Para repasar a nuestros oyentes. Estamos con mucha confianza de lo que el Señor nos puede permitir este momento. Entonces, que nos vamos a tener un momento especial de la inspiración de Angie con un buen tema musical. ¡Aleluya! El que sirve con la esperanza de ser premiado, o por lo menos de ser reconocido, superior a los demás, no puede participar en la fiesta del cielo, porque en realidad no sabe amar. Bueno, mis queridos oyentes televidentes, sí, ahora podemos decir en este momento televidentes, ¿verdad? Nos están viendo, oigan, a ver, una manifestación aquí de una imagen de que estamos en esta experiencia que el Señor nos regala de lo que significa Radio Natividad con una señal muy importante que es precisamente poder ver y, bueno, escuchar el buen sonido. Entonces, tú decías, José Alí Méndez, estamos hablando con José Alí Méndez. ¿Dónde? Repítalo porque me preguntan, ¡ay, Dios mío, Señor! Que le preguntan a uno lo que, claro, uno vuelve a contestar, pero yo no sé por qué le preguntan a uno una cosa sencilla varias veces. ¿Y qué te preguntan? Bueno, de dónde su hijo, de dónde está hablando, o su hija, de dónde está hablando. Y, pero yo digo, bueno, ya lo han escuchado, pero vamos a volverlo a decir. Bueno, comentarles que es que lo que pasa es que es un poco difícil de creer cuando uno tiene una conexión de sonido tan buena, ¿ves? Tan a tiempo, que es como si estuviésemos allí mismo los dos en cabina, o tú estuvieses aquí conmigo en Inglaterra haciendo el programa. Recuerden que estamos conectados a través de Inglaterra, Venezuela, Venezuela, Inglaterra, Stottmarker, que es la ciudad, con San Cristóbal. Y entrando en materia, capítulo 22 del libro del Apocalipsis, versículo 12, dice, Sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que hayan hecho. El premio. Yo justo, ¿no? El premio. Oígame, el premio. Esto no es un premio para todo, porque no puede existir que todo sea igual. Eso no puede existir. En la cepiterna justicia divina, no todos somos iguales. A todos no nos pueden poner unas medias blancas, ni tampoco nos pueden poner, no sé, un sombrero color azul. Sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos. Uy, miren esto. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho. Oiga, Ocialí, al árbol de la vida. Derecho al árbol de la vida. ¿A qué te suena a ti el árbol de la vida? Bueno, me suena a algo así del paraíso. Me suena a esa mani... ¿Te suena al Génesis? ¿Te suena al Génesis? Al Génesis, sí, señor. Bueno. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y qué más sigue? Y poder entrar, oiga, ¿por dónde? Por las puertas de la ciudad. Ay, Dios mío. Pero fuera se quedarán los pervertidos. ¿Los qué? Los que practican los pervertidos. Los que practican la brujería. Los que cometen inmoralidades sexuales. Los asesinos. Los que adoran ídolos. Y todos los que aman y practican el engaño. Esos son los que se van a quedar afuera. Usted me dirá. Si se quieren quedar afuera o quieren entrar por la puerta grande de la Nueva Jerusalén. ¿Y qué dice el versículo 16, papá? Yo, Jesús. Está bien identificado, mira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. ¿A quiénes? A las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David. Soy la estrella. Soy el retoño que desciende de David. Soy la estrella brillante de la mañana. Mire, papá. Esta es una palabra reveladora y que debemos tener muy, muy claro. ¿De dónde habla de la descendencia? ¿Por qué habla de la descendencia? Porque el Señor se siente orgulloso de la tierra a la cual llegó, papá. Él llegó al pueblo de Israel. Él llegó a la tierra de Israel. Él es judío. Y dice, no lo estoy diciendo yo, dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David. Uy, Dios mío. ¿Cómo le quedan las letras? Uy, Señor mío. Soy la estrella brillante de la mañana. El Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen, ven, y el que escuche diga, ven, y el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada. El agua de la vida sin que le cueste nada. Y si quieren, pregúntele a la samaritana que también pidió, yo quiero de esa agua. ¿Y por qué no cuesta nada esa agua, papá? Esa agua de la vida. Porque precisamente lo que Dios quiere es salvarnos, no condenarnos. Él no quiere que nadie se pierda. No, papá, ya fue pago. ¿Cómo? Esa agua ya está paga. Está paga. Uy, pero qué coye. ¿Con la sangre de quién? Con la sangre de Cristo en la cruz. Ese fue el precio. Y precio muy alto. Solamente nosotros tenemos que saber cuántas lágrimas, oiga, lágrimas. Oiga, y no, no, yo no sé cómo lo entiendes tú, pero ¿sabes lo que significa? ¿Cuál es la expresión tan grande del cuerpo humano botando por los poros sangre para vivir ese momento tan especial del precio? El nivel de depresión, el nivel de ansiedad, el nivel de sufrimiento del Señor previo a lo que iba a sufrir, porque él sabía lo que venía y por eso suda sangre. Y por eso se siente tan desesperado. Por eso, cuando hagamos la oración del rosario con la oración de Jesús en el huerto, no lo pasen por encima. ¿Vuerto es nuevo en el huerto? No, oración de Jesús en el huerto es lo que está explicando mi papá. Ese padecimiento previo, o sea, un sufrimiento anterior a lo que le venía posteriormente. Pero papá, a esta hora, yo quiero hacer una pausa para que regreses con el versículo 18. Repito, nuestros amigos oyentes, nuestros amigos del aire, estamos con el capítulo 22 de Apocalipsis, a partir del versículo 12. Son las últimas palabras escritas en la Santa Biblia. Ya venimos. Estamos con esta experiencia hermosa que nosotros no podemos dejar de disfrutar, de saber, de llorar, de tener la consideración y la confianza y la seguridad de poder ir al cielo. Yo no dejo de hablar de esta manifestación, de esta experiencia que la mamá suya, su mamá, me exhortaba. Pero yo no entendía, ¿por qué yo no entendía? Tanto tiempo, 50 años. Oiga, José Alí Méndez, usted lo sabe que es así, 50 años hablando de la palabra de Dios. Este muchacho de 82 años, muchacho, avisado, porque de lo que dices recibes, ¿verdad que sí? Así es, así es. Un muchacho de 82 años con juventud acumulada, con experiencia acumulada. Con experiencia, lo que tú me escribiste en el mensaje, me encantó. A ver, vuelvo a me lo repetir porque es importantísimo. Sí, 82 años con experiencia acumulada. Un joven de 82 años con experiencia acumulada. Eso, porque hay una cosa que se llama lo que tú dices recibe. Por eso necesitamos estar proclamando la confianza y la seguridad de lo que vamos a recibir. ¿Cuál premio vamos a recibir? ¿Lo merecemos? ¡No! Pero dice el Señor, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, y el primero y el último, el principio y el fin. Dios mío, cuando tú recibes ese mensaje, no lo recibes en la computadora mental que tienes, porque lo procesa y lo desintegra inmediatamente. ¿Y qué sucede? Que desapareció el mensaje y después... Hay que procesarlo, hay que procesarlo, pero hacer la conexión con el corazón. ¡Ay, está lindo! ¡Repítemelo! Necesitamos de la inteligencia, papá. Necesitamos de nuestro... Estar atentos a escuchar, pero... Sin lugar a dudas. En vez de procesarlo y dejarlo que se vaya así como el humo, ¿sí? Como cuando nos decían, nos reñaban cuando era pequeño. A ti no te dijeron nunca, es que lo que le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, me sorprendió que le estaba recomendando un libro a Angie, y entonces ella me dice... No, no, un momentico, voy a anotarlo porque si no se me olvida. Ya se le había olvidado. Y eso que es una niña sumamente inteligente. Pero eso es lo importante, ser uno práctico. Ahora, papá, vamos a leer el versículo 18 porque esto es para nuestros oyentes. A ver, 18. Para los oyentes de la radio, ¿quieren un mensaje directo del Señor para ustedes? Por favor, papá. A todos los que escuchan la radio... No, no, aquí no dice escuchan la radio. A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto. Repita, por favor. A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto. Punto y coma. Oiga, viene algo muy importante. Mire, yo no sé si los signos de ortografía vamos a tener que estar pendientes. Cuando viene un punto y coma, viene algo muy bueno. A ver, si alguno añade... A ver, dilo tú, papito. Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que es este libro, que en este libro se han escrito. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará una parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se han descrito. Ni muy, muy, ni tan, tan. Así que, como dicen, yo me siento aludido con el tema, pero no importa. Ni tan calvo. Pero tampoco ni con dos pelucas. Uy, encico, caramba. Ni le vamos, o sea, ni tan... Papá, vas a la barbería una vez al mes. Qué envidio, papá, que vas a la barbería una vez al mes. No es nada, que las conversaciones son muy interesantes en las barberías porque resulta que... Y usted, ¿qué escucha y qué no sé qué y qué humo le fue en este programa y no sé qué cosa? Y José Ali y Escarle y... Ay, no, entonces uno... Pero bueno, papá, centrémonos con esto que de verdad que está muy importante que lo dice. Vaya, muy importante. Ni podemos agregar porque cuando agregamos inventamos y a Dios no le gusta eso. No, no, no. Eso es pecado porque recuerden esa expresión muy coloquial que nosotros decimos. No pongas palabras en mi boca. Tampoco, si a nosotros nos molesta que nos digan, no, es que tú dijiste. Mira, ya va, yo no he dicho eso. Ahora imagínense Dios. No, es que la palabra de Dios dice... No me recuerdo la cita, pero Él dice que tal cosa. Ayúdate que yo te ayudaré. No, yo no he dicho eso. Así que no añadas porque el que añade le va a ir muy mal. Dios le añadirá a Él las calamidades que en este libro se han descrito. Pero también si le quitas, ¿sabes? Si utilizas el sensor, ¿sabes lo que es sensor? Papá, mira, hay veces que, por decir, escribes un libro o haces un artículo de prensa y llega y dice, no, mira, esto que estás escribiendo, mira, lo tachan. Esto no lo puedes decir. O sea, te están censurando. Eso es ser un sensor. A Dios no, a nadie lo puedes censurar, papá. Por eso no puedes quitarle ni una palabra. Dice, y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se ha descrito. Dime el 20 y el 21, papá. El que declara esto dice, sí. Dos puntos, dos puntos. Ahí tienes que ir otra vez, otra vez. El que declara esto dice, sí, vengo pronto. Y está en comillas. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Uy, termino. Bendito sea Dios por este. Y así termina la Biblia. Ese es lo último que escribe la Biblia. Una, 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 una bendición. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Pero que el Señor Jesús nos acompañe en este espacio radial. Vamos a hacer nuestra pausa porque venimos ya. Con más de esto que estamos desarrollando. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Cristo fue a buscar, dejando a las otras 99. Y pobres de los justos, que no necesitan del perdón de Dios. No nos queda otra cosa que de verdad recibir el mensaje en estas condiciones que no son, bueno, son del Señor precisamente que me exige para que yo pueda estar, como dicen los muchachos por ahí, estar mosca. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara, papá. Es que no va, ¿sabes? No va con curvas. Es un mensaje, es un mensaje directo. Dicen que una de las grandes comunicacionalmente, analizando el evangelio, o sea, analizando la vida pública de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Los que conocen de la efectividad de la comunicación descubren y denotan que el mensaje era preciso, que tenía una, no solamente un poder de convencimiento, sino una técnica y una estrategia comunicacional perfecta, papá. Esa, esa, esa perfección, ese, ese momento tan especial que vamos descubriendo y que justamente por leer y releer, que es lo más importante en este caso que lo que estamos haciendo, José Alí Mendes, me encanta que, 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 que tengamos la oportunidad de, 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 de repetir. ¿Por qué? Porque tenemos niños, sí, niños que hay que, eh, ¿cómo se hace con los niños para que aprendan? ¿Cómo son? ¿Cómo hacemos? Es una, una de las mejores maneras de, de aprender es, es, es esto, leyendo, releyendo y, y, y sobre todo conectando tus pensamientos y tu mente a lo que estás recibiendo a tu corazón. Sí, porque este es un mensaje que nos, lejos de uno, porque uno le tiene medio miedito y idea al leer el Apocalipsis, papá, pero este último capítulo de Apocalipsis a mí me da una esperanza y una alegría como cristiano y como, como seguidor del Señor inmensa, porque aquí no me está hablando de lo que, cómo se va a acabar el mundo en Apocalipsis. Si aquí me está hablando es del mensaje de salvación, papá. Repasamos. Bueno, pero, pero, pero déjeme, déjeme, déjeme pasar el comercial con por qué yo estoy seguro y no me dio ninguna tristeza y tengo la confianza y la seguridad que mi, que la, que la mamá de ustedes está en el cielo. Porque, oye, cómo insistía en la salvación y cómo repetía y cómo hacía entender y comprender que la salvación era un hecho y que ella lo creía firmemente. Y cómo yo pude tener en mis manos levantando su cabecita y saber que estaba agonizando y la mirada al cielo de esa confianza y la seguridad de la salvación. No, no, no era porque la, lo, era un sentimiento, sino porque era una confianza plena que, que me quiso transmitir a mí durante tanto tiempo, pero que yo no, no lograba entender. ¿Por qué yo no lograba entender José Alí Méndez? ¿Usted qué? Bueno, no, papá, no es que lo logras entender, es que, a ver, si los discípulos de Maús caminaron al lado del Señor y no, no sabían que era el Señor hasta que partió el pan, ¿sabes? Bueno, hasta que partió el pan. Y estaban con el Señor para arriba y para abajo y estuvieron, vieron a Jesús en esos tres años de vida pública al Señor. Ahora nosotros, que solamente ha sido un acto de fe, creer en el Señor, porque tú no me vas a decir que no te hubiese encantado estar en Galilea, estar en Nazaret, estar en, en Jerusalén, ¿sí? Estar en, en, en todos los lugares, en Jericó, en los lugares donde el Señor pasó y predicó, papá. ¿No te hubiese encantado estar ahí y ser un espectador, por lo menos, de, de esa, de esas tremendas predicaciones? Como decía mi abuelita, sufren esas tremendas pédricas que se tiraba el Señor, ¿ah? Ay, te acordaste de tu abuelita que también creía firmemente en, bueno, esa experiencia de con el Rosario que fue tremendo, como aprendimos de ella, esa experiencia del Rosario. Entonces, ustedes, ustedes como niños, escucharon muchas veces a su abuelita y, y bueno. No, no, no solamente la escuchamos, mi abuelita Sofrona tenía una estrategia excelente. Nosotros, a ver, vamos a contar a nuestros oyentes. Cuénteselo a los oyentes, cuénteselo. Ella llegaba a la, a la, a la habitación, estábamos nosotros viendo televisión y tal, ya había un ratito con nosotros y tal, y iba hablando y hablando y se iba sentando. Cuando estaba bien acomodita, decía, bueno, mijito, apaguen el televisor, vamos a rezar Rosario. Ay, pero siempre nos, nos agarraba infraganti y nos ponía a rezar Rosario. Pero bueno, ese, eh, que me, imaginarme yo ahora que estoy en otro país, en un constante aprendizaje, con deseos de superación, con un proyecto de vida que es a través de algo que he escrito y que quiero presentar al, 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 al público, etcétera. Ahora, ¿cómo no me voy ahora a pensar que el, el Santo Rosario es, eh, sin duda alguna, eh, un, una manera constante de oración y de saber que mi súplica en algún momento va a ser escuchada y sigue siendo escuchada? Papá, tenemos ya el tiempo que, que corre y por esto, eh, les decía a nuestros oyentes que el Apocalipsis siempre lo hemos visto como el libro de la Revelación y le tenemos como cierto respeto, eh, a veces como que le huimos al tema porque, sí, hay cosas muy, muy fuertes que hay, que, que aquí hay en este libro de la Revelación, en este libro de Apocalipsis. Pero tú no te ibas a imaginar que íbamos a encontrar algo que nos diera tanta esperanza como fe, por eso el tema de hoy es la Nueva Jerusalén, porque ese es el deseo del Señor de la vida que vamos a tener todos juntos conectados con la gloria de Dios. Y por eso dice el versículo doce del capítulo veintidós. ¿Cómo comienza? ¿Qué dice, papá? El versículo doce. Doce. Doce, a ver. Dice. De Apocalipsis veintidós. Dice. Sí. Sí. Vengo pronto. Y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega. El primero y el último. El principio y el fin. Dichosos los que lavan la ropa para tener sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas. Uy. Y poder entrar por las puertas de la ciudad. Hay algo importante, papá. Estamos recordando el árbol de la vida. Estamos recordando, porque ya lo hemos leído en este programa, la cita del Génesis, cuando pregunta al Señor. ¿Y ustedes dónde estaban buscándolos? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? No, es que nos escondimos porque estábamos desnudos, ¿sí? Ay, Dios mío, sí. Sí, señor. Y ahora, sin embargo, miren, pero el Señor, o sea, por eso a mí me encanta el mensaje de salvación y la didáctica del Señor y de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque el reproche, eso es para los humanos, papá. El reproche es para los mortales. El reproche es para los que somos chiquitos de fe. Él no reprocha porque aquí dice, laven sus ropas. Él no se queda con que mire que ustedes están desnudos y entonces comieron del fruto del prohibido y entonces ahora se sienten con vergüenza y entonces tienen que vestirse. No. Laven sus ropas. Ajá. ¿No lo dice, papá? Laven sus ropas, sí, señor. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Uy, pero mira, no había pensado yo con asociarnos la oportunidad. Bueno, ese momento de saber que la respuesta de Adán, que le responde al Señor, es que estábamos desnudos. ¿Cómo así? Y no lo sabían antes, pues. Claro, pero entonces, pero para que veas que no hay reproche. Dichosos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Ay, Dios mío, señor. Y poder entrar por las puertas de la ciudad. Y claro, como el mensaje comunicacional del Señor, y ya con esto, para finalizar este segmento, el mensaje comunicacional del Señor es tan completo, es tan directo y es tan fácil de tomar. Papá, la ropa está sucia y huele mal. La ropa está manchada, sucia, huele mal. Pero tú la lavas y te la vuelves a colocar. Y si es una prenda, bien, te ves muy bien con tu ropa lavada y limpia. Ajá. Es decir, es decir, es decir, que nuestra vida puede haber tenido pecado, puede haber tenido caídas, puede haber tenido errores terribles, pero solamente es lavar con la sangre del cordero, por supuesto, lavar nuestra ropa, lavar nuestro pecado, confesar nuestro pecado y volvemos a estar, mira, listos para disfrutar del árbol de la vida. Y poder entrar a las puertas de la Nueva Jerusalén. Hacemos una pausa, porque papá, al regreso, te quiero comentar antes de finalizar, porque es esto de que nosotros estamos hablando de la Biblia, lo tenemos en los libros sagrados, y después, ¿cómo es eso de la división de los capítulos y los versículos? Porque eso no estaba así. Eso fue tiempo después. Pero ya no lo vimos, ¿te parece? Bueno, muy bien. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Este es mi hijo. Oigan, este es mi hijo. Dios mío, Señor Jesús, el Padre del Cielo también, orgulloso de su hijo, que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. Este es mi hijo. Entonces, yo sé que el Padre es muy orgulloso de su hijo, Jesucristo. Yo también estoy muy orgulloso, Padre del Cielo, por permitirme decir en este momento a mis oyentes de Radio Natividad, Dios mío, Señor, este es mi hijo, que estoy aprendiendo de él. ¿Cómo? Yo fui el que les enseñé, yo fui el que estaba en esa experiencia, y estaba en esa experiencia de la predicación, y las manifestaciones que tuvimos nosotros en varios escenarios, como tú los has nombrado muchas veces. Entonces, Dios mío, entonces hoy estoy aprendiendo, pero tremendamente. Pero papá, es una ley de vida, es una ley de vida. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Yo estoy intentando un nuevo idioma que es el inglés, pero si tú escuchas a Sandy y a Alejandro. Ay, 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 cuénteme. Hablando inglés. No, 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 eso ya es casi como nativo, ¿me entiendes? Y yo digo, Dios mío, pero, y yo me hago la misma pregunta que tú, pero si yo era el que, yo siempre en la casa era, cuando les ponía una película, siempre la condición era que en inglés con subtítulos en inglés, o por lo menos en español con subtítulos en inglés, para que entendieran qué estaba pasando. Ay, papá, pero es que el inglés, y yo los llevaba a algunos cursos para que hicieran, para que aprendieran el inglés, y le pedí al señor que tuviera yo la oportunidad de que mis hijos fueran a estudiar al extranjero, por lo menos uno o dos años, para que aprendieran inglés. Hoy en día, este muchacho de 52 años, con experiencia acumulada también, intentando aprender el idioma, y cuando escucho mis hijos hablando inglés, yo digo, no, Dios mío, el camino que me falta. O sea, que es una ley de vida, papá, es lo que te quiero decir, con el comentario que estás haciendo. Bueno, pero también voy a aprovechar también de decirles a ustedes que me da mucho gusto de saber que mi hija, mi hija, la hermana suya, está también en esa experiencia de la, de la, ¿cómo se llama? De la, de entender el portugués. Portugués. Y hablar portugués. Y lo habla. Pero, 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 mira. ¿Para tú, María Alejandra, hablando portugués? Ah, eso es lo que quería decir, la, la, la nieta, la sobrina suya, mi nieta, y ahora. Habla portugués. Habla perfectamente, y es tanto que, que, bueno, eh, tenemos la oportunidad de que ella trabaja aquí, precisamente, pero, mmm, con una empresa, y, y habla perfectamente el, eh, espíritu santo, el, el, el portugués. Y entonces uno, uno se siente, uno dice, ajá, Escalé y yo, ajá, pero nuestros hijos son mejores que nosotros en el idioma, ¿sabes? Es un poco como, 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 como que pasa eso. Por lo menos, este, igual pasa con Rafael Alejandro, que tiene esa habilidad para la cocina. El pan que hace Rafael Alejandro, nadie le gana haciendo un pan a, 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 a nuestro, a tu nieto y a mi sobrino. Pero bueno, volvamos al caso, volvamos al caso, papá. A ver. Eh, tú sabes quién se encargó de reunir, porque estamos en el último libro de la Biblia, ¿sí? Apocalipsis. Ajá. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. Génesis. ¿Y el último? Apocalipsis. Pues, el Papa Damaso, que fue el Papa número 37. ¿Cómo? Fue el que, el Papa número 37, ¿sabes? Desde San Pedro, que es el primero y así sucesivamente, el Papa número 37, que se llamaba Damaso, primero, fue quien reunió todos los escritos de la Sagrada Biblia y los puso en un solo libro. ¡Ay! Es decir, porque estaban, estaban los, sí, nosotros, a ver, nosotros, nuestro origen de nuestra, de nuestra, de nuestra fe y de nuestra religión es, por eso nosotros somos de la religión judeo-cristiana. Y es porque, obviamente, nosotros, la base muy judaica, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, números, ¿sabes? Este, y mucho, bueno, la Pascua, la Pascua la celebran solo los judíos y nosotros ahora celebramos la Pascua, pero, pero el caso este es que estaban los libros allí, ¿sabes? Random, en cualquier lugar, y dijo, no, vamos a reunirlos todos en un solo libro. O sea, que hizo un compendio de todos los libros en uno solo y a eso le llamamos la Biblia. ¡Aleluya! Pero hay, y eso fue el Papa Damaso, Damaso I, el Papa número 37, pero resulta ser que había un, un obispo muy piqui, aquí en el Reino Unido, cuando decimos que una persona es muy piqui, es porque es, es, le gusta que todo esté bien, que le gusta todo, que sea perfecto y le molesta las cosas que no estén bien. Y lo dice, pues el obispo es Stephen Langton, y este fue el que se le ocurrió la gran idea, por supuesto, eso es motivado por el motor, ¿no?, por el Espíritu Santo, de dividir en capítulos y versículos la Santa Biblia. Dios mío, señor, entonces. Así, así, que todas aquellas otras religiones y movimientos fuera de la Iglesia Católica, les comento que la Biblia que leen, y que ojalá practiquen al 100%, pues ha sido un trabajo muy duro de la Iglesia Católica, porque ha sido el Papa Damaso I, quien reunió los escritos sagrados en un solo libro, que se llamó la Biblia, y un obispo de acá, de estos lares, de Inglaterra, de Stephen Langton, hizo la división y dividió la Biblia en capítulos y versículos. ¿Qué te parece ese dato, papá? ¿Cómo les parece y cómo, a cómo le quedan los giros cuando una persona compraba o compra por, por cuotas? Y entonces, nos queda decir a cómo le quedan los giros y cómo, qué me dicen ustedes, los que se jactan, de decir que son de otras ideas, ¿no? La Iglesia Católica, a la que tú perteneces y estás escuchando en este momento a través de esta estación, le invita a que usted vaya precisamente a tener la experiencia grande de todas estas manifestaciones de evangelización y de conocimiento de la Palabra de Dios y de estilos diferentes, porque tenemos diversidad de dones en la Iglesia Católica, pero en la unidad de la diversidad. Así es. Bueno, papá, ya queda para finalizar. Bueno, déjame decirte que además ya te compartí la imagen esa de lo que acabo de leer, para que tú lo pongas en tus estados y en tus historias de tu cuenta de Facebook y en tu cuenta de Instagram y en tu WhatsApp, en tu estado de WhatsApp. Para finalizar, que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo que dice Apocalipsis 22, el último versículo. Y algo que me gusta, a todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto, si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades. Y si alguno quita... Las que, las que, a un momentico, vuelvo a repetir porque nos están escuchando, pero necesitamos hacer énfasis de esto. Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han escrito. Y si alguno quita algo, censura algo o quita del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad y de la ciudad santa que en este libro se ha descrito. ¿Cuál es la ciudad santa, papá? Jerusalén. 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 Y la nueva Jerusalén es la que precisamente nos está presentando Apocalipsis. Finalizo con el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo, Jesús, he enviado un ángel, he enviado mi ángel, no él, mi ángel. Mi ángel. Es decir, ese Jesús sentado a la derecha del Padre. He enviado a mi ángel para declarar todo esto a las iglesias, en plural. Yo soy el retoño que desciende de David. Soy la estrella brillante de la mañana. Así que... Esto tiene... Descendiente del rey David, ¿cómo hacemos entonces, papá? Bueno, precisamente por eso necesitamos conocer y saber que de la descendencia del rey David, que tuvo la oportunidad de, Dios mío, de darle una lección a sus hermanos, inclusive al rey, darle tremenda lección de cómo él podía tener el poder tan grande cuando se le enfrenta al Goliat. Y hoy tenemos la oportunidad de nosotros, con el Espíritu Santo, tener la oportunidad de enfrentarnos a los Goliat que quieren dañar el origen de la Biblia en la Iglesia Católica. Somos católicos, por eso somos católicos, mis queridos hermanos, y por eso estamos pendientes siempre de que podamos nosotros dar estos mensajes que nos da muchísimo gusto. José Alí Méndez, me da muchísimo gusto saber que desde Inglaterra usted está dándonos un mensaje y una lección que me da gusto porque este es mi hijo. Usted sabe lo que dijo el Padre del Cielo, este es mi hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Yo también voy a decir, Padre del Cielo, permítame decirlo y repetirlo, que le doy gracias a Dios porque me has permitido, ¿cómo se llama?, escuchar a mis hijos y de la seguridad que tienen de la salvación y de que pueden entusiasmar a los demás para que tengamos la esperanza de ir a caminar allá donde nos habló muchas veces Isidra de Jesús. Isidra de Jesús, ya sabía que se llamaba Isidra de Jesús. Claro que sí, papá. Bueno, hemos llegado al final del programa, papá. Ahora soy yo el que te digo a ti, despídete del Señor. Está bien, muy bien. Bueno, entonces nos vamos. Dios me lo bendiga, papito. Un abrazo grande. Recibo un abrazo también, yo te quiero mucho. Y bueno, extensivo hasta toda su gente allá tan linda. De Inglaterra, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, sí, señores. En este caso, José Alí que ha estado. Y bueno, saludamos a Angie y le damos gracias a Angie por su esposo Ricardo, por su tremendo líder que está creciendo y se llama Luciano. Bueno, adiós.